Regalame 5 minutos y te enseño a hacer esta entrada vegetariana sabrosisima. Y así estamos, así. ¿Cómo estás Omarcito? Un abrazo. No, no, puñito, puñito, puñito. ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Hoy te voy a hacer una comida exquisita. Seguramente tenés alguna señorita, algún hombrecito que yo a vos te hago yo señorita y decís ¿qué le hago de comer? Y siempre generalmente se hace una entradita. Así que te voy a hacer una entradita muy rica, muy sabrosa. Y por sobre todo la cosa, Omar. Económica. Hablé tanto que tengo ganas de tomar agua. Aguayelito, por supuesto. ¿Y por qué aguayelito? Porque es la mejor agua de la costa porque tiene todos sus estudios bacteriológicos, físico-químicos cada tres meses, baja en sodio. Obviamente. O sea que es una, la mejor agua de la costa. En toda la partida. En toda la partida. Bien. Y después también vamos a degustar un... Finca Gabriel, por supuesto. Obviamente. Un Malbec para acompañar este plato. Bueno. ¿Vamos a lograr? ¿Vamos a necesitarnos? Depende de los comensales. ¿Qué? Y nos falta el queso. Bueno, si eso divido la ice y vamos a trabajar con... Cada... Bueno, voy a hacer tres tomates. Cada tomate sirve. Vamos. Un huevito. Mozzarella. Una fetita. Y lo lai. Y lo lai. Eh... Cebolla de verdeo. O cebolleta, como le gusta que se llama a la gente. Y queso rallado al final. ¿Vamos entonces? Perfecto. Bueno. Tenemos... Estamos calentando el horno. Esto es para ser en horno, eh. Así que nosotros vamos a utilizar esto porque el día se presta muchísimo. A 180 grados. 25 minutos. Perfecto. Sí, sí. Pero lo voy a levantar un poquito. Para que se libere. Tomate. No tiene que estar ni muy duro ni muy maduro. Medio. Perfecto. Ni muy duro ni muy maduro, eh. Perfecto. 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 Sacamos la tapita. Fíjate. Ahí lo ves. Perfecto. Y ahora. Ya. Vamos de así. Un caladito. Un caladito. Un caladito. Le vamos a sacar la pulpa. Eh. Le vamos a sacar la pulpa, eh. El tomate. Que obviamente la vamos a guardar para hacer una salsa, no. O no. Por supuesto. Sacamos. Toda la pulpa. Lo vamos a poner acá. Así. Fíjate que rapidez, que fácil que es hacer este, este plato, ¿no? Es un primer plato, obviamente, como una entradita. Eh. Así. Y diferente porque está calentito. Correcto. Cebollita de verdeo. Sí. Así. ¿Ves? Bien. ¿Lo ves bien? ¿Se ve bien? Va raro. Huevito. Uno. Viene ahí. Un huevito. Un huevito. Una fetita. De mozarella. Vamos a introducir bien abajo. Un huevito. Un huevito. Un huevito. Un huevito. Un huevito de pimienta. Y vamos a poner el queso rallado. Lo hice sin sal. Lo hice sin sal ya porque la mozarella es saladita. Ah, por supuesto. Así que. Ahora sí. Vamos a ponerle ahora. Y aparte el queso rallado también tiene. El queso rallado. Justamente también es saladito. Y yo ya acá tengo hecho dos. Así que esto lo vamos a utilizar. Venga. Una fuente. Como Pyrex. Vamos a usar las tapitas. Así. O así. ¿Cómo te gusta? ¿Así o así? Así. ¿Así te gusta más? Así me gusta más. Bueno, si te gusta así, lo hacemos así. Fíjate. Se siente mejor. Bueno, lo hacemos así. Lo hacemos así. Y ahora sí. ¿Para qué? Levanta la tapa. Despacito. Suavemente. Ábremelas, por favor. ¿Cuánto tiempo de cocción a 180 grados? ¿Cuánto tiempo, amigo? Veinte minutos. Veinte minutitos. Con veinte minutitos ya lo tenemos cocinadito. Bajamos entonces y en veinte minutos regresamos. Bueno, listo. Veinticinco minutos pasaron de nuestros matitos. Saqué uno. ¿Eh? Para mostrarles a ustedes nada más. El queso gratinó y queso rallado muy bien. Vamos a poner un poquitito de cebollita de verdeo. Todo cebollín, como dicen los españoles. Joder. Listo. Así. Así. Vamos un poquito así. ¿Te gusta, mamá? Espectacular la vista que tiene. La verdad viene la hora de la verdad. Y la hora de la verdad. Mira qué es esto. Mira qué es esto. El librito, ¿eh? De la musada. ¿Te gustó o no te gustó? Espectacular. Mirá qué bien. ¿Verdad? Increíble. Las especias que usamos, ¿de dónde las usamos? De la especiera Pinamar, por supuesto. Obviamente, nuestro amigo Jorge. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso y por sobre todas las cosas, Omarcito. Económicas. Económicas. Las mejores especias. ¿Dónde las vas a encontrar? De la especiera Pinamar. Obviamente. Los links. Los links. Las redes. La proteína. Las mismas. Las puntas. Las placas. Las compasas. Gracias por ver el video.